¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué tal? Muy buenas gente, bienvenidos a otro vídeo de PES 2019. Unos saludazos para Diego Bustos, Antonio C. Carlo y Rodrigo Silva. Hoy vamos a abrir los jugadores destacados del Mónaco. Y hay cositas que me apetece que lleguen a mi equipo. Os voy a decir quiénes son los tres que más me apetecería. Bueno, tenemos aquí un central de 17 años, pero que tiene 4 de regularidad. Ya estamos con la regularidad mala a los jóvenes. Que porque juegue pocos partidos no significa que tenga mala regularidad. Bueno, tengo que reconocer que Badia Sile, no lo conozco, no tengo ni idea, de si los pocos partidos que juega los juega bien o los juega mal, o si juega muchos partidos, la verdad. Me imagino que juega pocos partidos y por eso le ponen mala regularidad, que es lo que suele pasar. Le pasó a Mr. King y le pasó a, no sé, a algunos otros que ahora mismo, pues no me acuerdo. A Pellegrini, por ejemplo, también le pasa a 24, no sé, a muchos jóvenes, a muchos jóvenes. Y, en fin, bueno, tenemos por aquí este lateral derecho de 21 años. Tengo a Bellerín, es bastante top, pero este lateral derecho, uff, cuidadito, eh. Cuidadín con este lateral derecho. En fin, Golovín. Golovín es uno de los que más quiero. Uff, este Golovín chetao está brutal. O sea, el Jemerson también está bien, porque además es un central que es veloz y que tiene 6 de regularidad. Está muy bien. Y luego, bueno, un Falcao siempre es bienvenido. Glic, tengo otro. No sé, hay cositas, hay cositas. Venga, vamos a abrir ya. Y antes de ir ya mismo con las aperturas del Mónaco, os voy a dejar aquí el vídeo, bueno, el vídeo con el que, mejor dicho, la jugada con la que una Playstation aprendió a volar por la ventana. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos con la primera apertura de los jugadores destacados del Mónaco, a ver a ver que nos llega. Falcao no me disgustaría, siempre probar un delantero, está guay, es más divertido. Luego el lateral derecho está ahí bastante bien. A ver, ¿qué es lo que llega? De momento boliza negra. ¿Quién era el 44? ¿44? No sé, será central, ¿no? ¡Ah, es Fábregas el 44! ¡Hala, no tenía ni idea! Yo he dicho, bueno, el 4 es número de defensa, pues se habrá puesto el 44, yo qué sé. Pues me ha salido Fábregas por media el mejor de los jugadores destacados del Mónaco, pero ¿qué queréis que os diga? Que no sé yo, a ver, sí, en pase ya sabemos que la tiene brutal, pero es lento, pero ¿cómo se puede ser tan lento? 68 de velocidad, pero si andando le adelantan, van andando los demás y le adelantan. 68 de velocidad. Tendrá todas las habilidades de pase, ¿no? Bueno, tiene ahí dos, pase al piloto, que pase en profundidad. Lo raro es que no tenga más habilidades de pase. Bueno, igual no tiene porque no le entran más, y como le han puesto todas las otras, Marsellés, Samago por detrás, pisa el balón. En fin, tiene todo al completo. Sí, muy buen pase, muy buen pase. Bueno, ahora lo vamos a probar. Así que, nada, este es el periodo que llega. Vamos con el segundo rápidamente, vamos, 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 que queremos jugar el partidito. ¡Queremos echar un partidito! A ver, ¿qué viene en la segunda apertura? Ese lateral derecho me había gustado, me había gustado. Otra bolita negra, vamos a ver. No sé, ¿Ronnie López? Yo qué sé, por decir algo. ¿O este es defensa o qué es? Es defensa, así que no es Ronnie López. Henry, ¡ah! ¿El lateral? ¿El lateral era...? ¡Eso es! ¡El lateral 85! Es que por un momento he pensado que igual no era bola negra, pero la única bola dorada que hay es el jovencito, ¿no? No sé, ya sabéis que yo soy muy despistado. Bueno, pues estupendo, me ha salido uno de los que quería. El lateral derecho, súper rápido. Contacto físico tiene 71, pero bueno, como tiene niveles para subir, eso también le subirá. Y tiene buena recuperación y buena defensa, ¿eh? 78-79, está muy bien. Aparte un pase respetable, más o menos, con 78 el pase raso, sobre todo el raso porque el bombeado tampoco lo uso mucho. Bueno, claro, con los laterales sí, porque el pase bombeado para centrar. 75, bueno, tampoco es malo, malo. Como digo, hay niveles para subir. Bellenín lo tengo al máximo, así que yo creo que en principio los laterales derechos que tenga, creo que van a ir para este. Es que me parece que tiene bastante buena pinta. Vale, pues lateral derecho, bien. Lo probaremos ahora también junto con Tess Fábricas. Y vamos a por la última apertura ya. Un delanterito molaría para probarlo. Un Falcao. Un Falcao. ¡El Tigre Falcao! Joder, qué temporada se hizo en el Atlético Madrid, ¿eh? ¡Qué maravilla! En el Oporto estuvo bien, pero ya lo del Atlético Madrid fue a otro nivel. Luego ya de ahí fue un poquito pues hacia abajo. Golovín igual, ¿eh? Ojalá que sea Golovín. Es el que más quiero del... ¡Toma ya, Golovín! Es el que más quería. ¡Vamos, Golovín! De área a área. ¡Buenísimo! Medio centro, 22 añitos. Y tiene algo especial. Cuando juegas con él, le notas. O sea, es que le notas que tiene algo. Fíjate, medio centro y qué rápido es para ser medio centro, ¿eh? Está muy bien. Tiene muy buen pase. Tiene 6 de regularidad. Y fíjate, remate. Primer toque, cañonero. Pase, primer toque. Pase, profundidad. Uf, espíritu de lucha. Tiene unas habilidades buenísimas. Finalización tiene 74, que tampoco es tan bajo, ¿eh? Para ser medio centro. Puede subir hasta 57 niveles. Bueno, bueno, Golovín. ¡Qué bien! ¡Estupendo Golovín! Así que nada, vamos a poner a Golovín, a Cés Fábregas y al lateral derecho, que no me acuerdo ni cómo se llaman un equipo. Y los probamos a ver qué tal van. Vamos a ir con todo. He puesto un equipo de 5 estrellas, y en el centro del campo, Golovín, que está en D. Eso es lo malo, ¿eh? Ha venido en D. Así que va a salir con flecha mala. Fábregas está en B, por lo menos. Mira, una cosa contrarresta a la otra, así que seguro que Fábregas saldrá bien. Y donde está el lateral derecho en C, así que, pues bueno, no sabemos. Esperemos que salga bien, pero ahí está. El equipo, como digo, equipo top. Equipo 5 estrellas. Delantera guapa, guapa. En el banquillo Lukaku, Maneca, en C. Lo malo que Golovín, Cés Fábregas... Bueno, sobre todo Golovín tendrá que jugar todo el partido y está en D. Así que veremos cómo nos apañamos. Vamos a jugar un partido de desafío en línea. Así que en caso de empate habrá prórroga, penaltis. Bueno, vamos a buscar el rival. A ver a quién nos han puesto para el partidito del debut de los jugadores del Monaco. Bueno, primero os voy a enseñar qué tal voy yo. Bueno, pues voy con una rachita de tres victorias consecutivas. Después del directo que hicimos con los equipos condicionados, en el que ya sabía que íbamos a perder muchos puntos. Y efectivamente así fue. Perdimos un montón de puntos, aunque ganamos un partido épico con un equipo de platas contra un equipo de cinco estrellas. Pues bueno, voy recuperándome poquito a poco y he conseguido, después de eso, tres victorias consecutivas. Y ahora voy a grabar este vídeo y esperemos que sea la cuarta victoria consecutiva, cosa que seguro no va a estar fácil, contra Lion 703, que tiene 927 de valoración. 58% victorias. Vale, me parece que la cuarta victoria va a estar realmente jodida. Vale, y encima Golovín está en... ¡Eh! ¡Milagro! ¡Milagro! Golovín en flecha amarilla con letra D. Espectacular. ¡Qué suerte acabo de tener! ¡Qué grande Golovín! Bueno, Fábregas Capitán en flecha azul y el lateral derecho en flecha verde. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y Weah está motivado, ¿eh? Weah de 96. ¡Weah de 96! Hostia, pues la delantera queda guay, ¿eh? Con Salah en Mbappé, Weah en verde. Portero bien. Y el equipo me ha salido estupendo, ¿eh? Además voy a poner... ¡Oh, ya lo he puesto! ¡Tiki Taka! Voy a poner Tiki Taka, que me ha ido bastante bien en el último partido. Así que lo voy a seguir con el Tiki Taka y... ¡A ver! ¡A ver! Bueno, pues un nuevo partidito. Como suelo decir, una nueva historia. Cada partido es una película diferente. No sabemos qué es lo que ocurrirá en este. Esperemos que acabe con cuarta victoria consecutiva. Aunque rival de 927 puntos... Bueno, eso está bien. Así... Así mola más contra un rival potente. A ver, a ver, a ver qué podemos hacer. Vamos a salir por banda. Vale. Mira, Golovín. ¡Eh! ¡Eh! ¡No pierdas! Eso es. Eso es. Vamos. ¡No! Me la ha visto perfectamente. Y no había llegado. No había llegado. Se la he regalado yo luego. ¡Oh, qué bien! Hemos defendido. ¡Oh, Ciesfabregas! ¡Oh, qué bien! Vamos hasta ahí. ¿Entrará Golovín? ¡Buf! Demasiado, demasiado ese pase. Vale. Vamos a defender. Y hasta atrás. Y hasta allí. Vale. Aquí se trata de defender muy bien. Pero que muy bien. ¡Vamos! ¡Oh, qué pena! Mete el pie. Eso es. Eso es. Ahora hasta aquí. Ahora hasta acá. Vamos con Fábregas. Mira que bien, mira que bien. ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo estaba mirando ya dónde estaba el resto de mis jugadores, tío. Y de repente veo que el balón se va fuera... ¿Eh? ¿Qué me han pasado? Vale. ¡Oh! ¡Entra por ahí! ¡Pero qué pase de mierda, tío! ¿Quién ha dado ese pase de mierda? ¿No será el puñetero Cés? ¡Ololo! Me han pillado, tío. Me han pillado totalmente. ¡Oh! ¿Cómo llega el lateral Heinrich? ¿Cómo llega el lateral Heinrich, amigo? Tengo que tener más cuidadín ahí, ¿eh? Porque... O sea, esa me han pillado. ¡El lateral, eh! ¡Qué rápido eso! Os he dicho que tenía buena pinta ese lateral. Y la primera que tiene que... Así exigido y llega, perfecto. Y no contra cualquiera, ¿eh? Contra Mbappé. Es que... No veas este, no veas. ¡No veas! ¡Uh! ¡Chaval! No me deja hueco, ¿eh? Presiona de la hostia bien. Vale, ahora ya... No, no salgas con este. ¡Qué bien! Vamos rápido. Vamos con Weah un poquito, a ver. A ver qué puede hacer Weah. ¡Oh! Pues Weah se va. Weah recorta. ¡Weah se sigue yendo! ¡Uy! 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 ¡Dale! ¡Uy! ¡Tíra! ¡Me cago en todo! Va a estar muy difícil este partido. Va a estar bonito. Vale, no voy a dar el pase de primeras, que era lo más obvio. Contra estos rivales que te la ven, que te la ven todo el rato, hay que hacer lo que no sea lo más obvio. Porque si no, estás bien jodido. ¡Qué bien! ¡Qué bien! Tocando rápido. Vamos. Otro toque. Ahí. ¡Uh! ¡Qué bien Golovín! De suerte, ¿eh? Me he ido de suerte, me he ido de suerte. Aquí. Eso es. ¡Uy! ¡Que me la roba! Buah, y se pase por arriba, son súper arriesgados. Y le ha salido bien de casualidad. Vamos con Salah. Vamos con Salah. Vamos. ¡Uh! ¡Queríamos poner el centrito! Bueno, hay que probar, hay que probar. Fábregas va a poner el córner, ¿eh? Espérate, que están... Vale, sí. Están los dos centrales al ataque, ¿eh? Están los dos centrales al ataque. Me pueden pillar una contra, guapa, guapa. ¡Vamos, Van Dijk! ¡Hostia, cómo ha volado de Gea! ¡Cómo ha volado de Gea! Estaba claro que me pillaban la contra, tío. Si es que la contra es... ¡Uh! ¡Qué suerte, qué suerte! ¡Gracias! Es que me estoy arriesgando un huevo, tío. Porque... Con... Con eso tan ataque... Y nos vamos con Salah. Nos vamos con Salah, nos vamos con Salah. Nos vamos con Salah, nos vamos con Salah. ¡Eh! Me la ha robado en media... No llego, no llego ahí. Tú, tira para atrás. Es que estoy muy adelante, tío. Y me mete... Un pase y ya me destroza. ¡Ah! Tenía que caer, tenía que caer. Sí, 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 sí. En verdad, yo estoy teniendo mucho balón y mucha historia y mucha mierda, pero no... No hago ocasión. Toco, toco y luego él sale a la contra. Me hace un par de pases y se planta solo. La primera la ha arreglado bien, el lateral derecho. La segunda, he tenido suerte que ha ido al palo. Y la tercera, pues, ya ha ido para adentro. Ese sería un poquito el resumen. ¡Ey, ey, ey! Vale. Pero no nos vamos a rendir aquí, ¿verdad? ¡Uh! ¡Qué bien, qué bien! Una pisadita. ¡Hostia! Vaya disparos por sorpresa que ha sacado ahí. También un poco afortunado el barullo, pam, pam. Y le ha caído ahí en el pie. Minuto 44. Minuto 44. Y no hemos hecho una mierda todavía. A ver, Golovín. Golovín. Vamos a ir hasta delante así, del tirón. ¿Pero qué? Pero si el pase era... Pero si el pase era para el otro. Pero si habéis visto que el pase ha ido a... A Mbappé y de repente... No entiendo por qué hacen esas cosas. Uy, casi robamos. Falta mía. Faltita, vale. Vale, vale, vale. Faltita. Bueno, pues se ha complicado todavía más, ¿eh? Lo de la cuarta victoria. Buah, chaval. Buah, chaval. Casi me la regadas. Casi me la regadas. Bueno, ya veis. 70% posesión. Para nada. Posesión estéril que no sirve de nada. Es un dato que... ¿Y qué? ¿Y qué? Vamos con la segunda parte. A ver, prefiero tener el 10% del balón. Y hacer ocasiones de gol, ¿no? A ver, vamos a defenderle. Vale. Bien, qué bien la lleva Virgil. Ahora somos nosotros los que vamos a salir a contra. Eso es. Pero qué... Qué narices pasa. Vamos, Sala, vamos. ¿Habéis visto que Bandai corre más que Sala? Es increíble. ¿Cómo fue correr más Bandai que Sala? Iban en carrera los dos y corría más. No he entendido. No he entendido eso. Me ha dejado muy roto. Oh, fallo catastrófico. Vale. Al final se ha frenado. Y yo creo que ha liado en la jugada porque... Vamos. Tú, tú, tú. ¿Qué dices? Nos vamos con Mbappé. Nos vamos con Mbappé. Vete a la mierda, tío. Vete a la mierda. Hostia, qué malo soy. Qué puñetero malo soy. Mira, tío. Mejor que deje de jugar este juego. Porque para dar pena... Joder. Solo con Mbappé. ¡Hala! ¡Hala! Marca el 2-0, tío. Te lo mereces. ¡Uh! Vamos, gol. ¡Oh, Dios! ¡Dios! Ha sido buenísimo. Dios, ha sido buenísimo eso, tío. Joder. Eso me ha dado ánimo para intentar remontar. Vamos. Vale. Eso es. Mira, iba a ser un gol de mierda y una jugada asquerosa. Si al final me la quedaba yo y terminaba en gol. Pero... Pero ¿por qué no tengo yo esa suerte con esas jugadas asquerosas? A ver. Minuto 72, ¿eh? Vamos a poner más ataque. ¡Toma! ¿Qué dices? No es faltita. O sea, qué pena. Fíjate. ¡Uh! ¡Chaval! ¡Qué bonito habría sido el gol de huella de tacón! ¡Qué bonito habría sido! Y qué injusticia también habría sido. No me importa mucho haberlo fallado porque no me lo merezco. Así que... Cuando no me lo merezco, pues... Me da igual. Mira, Golobin y Fabregas reventados, ¿eh? Y tienen que jugar hasta el final. Porque como están debutando... Esas son las normas estúpidas que pongo yo. Y que me ayudan tanto a... A ganar muchos puntos. Bueno, pues... Yo qué sé, tío. Bueno, pon de presión alta, ¿no? Porque... ¡Epa, epa! ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Pon de presión alta porque algo hay que poner, supongo. Vamos perdiendo. Pues algo habrá que poner. Fabregas a la cabeza de Van Dijk y gol. Venga, ¿eh? ¡Vamos! Pero que alguien... O sea... ¿Qué? ¿Qué hace este desgraciado? El otro tira haciendo una chilena desde su casa. Venga, hombre. ¡Qué suerte, qué suerte! Pero alguien quiere... ¡Hostia, tú! Esto ya es demasiado. O sea... 179. Tengo puesto ataque, ¿no? Vale. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué os pasa? Putos desgraciados. ¡Hala! Pero si me la había pasado. Fuera de juego. Me la ha pasado al pie, tío. Al pie. Pero ¿qué más necesitáis para coger un balón? Si más fácil no os lo pueden poner. Bueno, minuto 82. ¿Queréis que suba el central ya? A ver. Si pongo que suba el central ya es... Va a haber un gol. O sea, no se sabe si será mío, si será de él. Pero ya sabéis que un gol va a haber. Y necesitamos que haya un gol. Vamos, que suba ya el central. Vale. ¡Qué robo más bueno! ¡No! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Qué bien lo ha visto! ¡Uh! ¡Qué mal lo ha hecho! ¡Qué bien y qué mal lo ha hecho! ¡Todo a la vez! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Ay! ¡Qué mal, qué mal, qué mal! Venga, vamos. Vamos, que queda un minutito para nuestra merecida derrota. ¿Qué hace este, tío? Si es que es absurdo todo. Yo dejo el mando ya. ¡Hala! A ver lo que quieras. ¡Uh! ¡Que tenemos una! A ver. ¡Qué va, tío! Encima se acaba. Cero. ¡Hala! ¡Hala, mierda! ¡Qué mal, tío! Pues nada, es que al final su Mohamed Salah, 7 y medio, MVP del partido. Yo, bueno, creía que estaba jugando más o menos bien con esas... Tres victorias seguidas. Pensaba... Pensaba que podíamos ir hacia arriba, pero... ¿Qué va, tío? Esta es la triste realidad. En este PES no soy capaz de coger una racha, de jugar bien. De hecho, no soy capaz de jugar bien directamente en este PES. Se me resiste y... En el PES 2018 reconocía y reconozco que, joder, al final se me daba bien. O sea, jugaba bien. En este PES no, tío. No, no, no se me da bien. No se me da bien. Lo intento y eso, pero... Es lo que hay, es lo que hay. ¿Seguiré intentando mejorar? Sí, siempre, hasta el final. Pero, bueno, uno tiene que saber dónde está. Mira, si el mejor de mi equipo en el partido prácticamente ha sido de Gea con un 7. Ah, no, ese es su supportero. Ah, vale. Ha sido su supportero y tiene un 7. Joder, eso quiere decir que al menos algo de trabajo ha tenido. Cuatro y medio, güeya, eh. Qué lamentable. Tiene la güeya de 96 a Mbappé, a Salah y a hacer cuatro tiros. ¿Cuatro tiros he hecho? ¿Eso está bien? Sí, ni si casi no me ha acercado su portería. No sé, habrán sido ocasiones tontas. De córner, por ejemplo, un remate de cabeza, yo qué sé, no sé. Si la más clara ha sido una que no he llegado a chutar. La de Mbappé ha sido la más clara. Bueno, ya sabéis. También las bajoneadas que dan cuando no haces buenas rachas. Luego, de repente, igual me vengo arriba y digo todo lo contrario. Pero a día de hoy, ¡qué malo soy! Joder, qué malo soy, qué malo soy, qué sufrimiento, qué malo soy. Bueno, en cualquier caso, que tengáis suerte en vuestras aperturas. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en más. Y hasta luego.